Hola serquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Grothmar, en el campamento de la Legión de Hierro. Para este logro lo único que necesitamos es inflar los fuelles en la forja y empezamos. Son 15 veces sin equivocarnos. Aquí salta el primero. Aquí salta el segundo logro. Esto es fácil. Y ya está. Pues ya lo tenemos. Fuelles inflados. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.